Dios, os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos, a la patria no estaremos, para siempre con el Salvador. Al recibir Jesús nos veremos, a los pies de nuestro Rey, reunidos por dos enemas, un reino al brazo no nacen. Dios, os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa, de esa vida tormentosa, os conserven paz y sin temor. Al recibir Jesús nos veremos, a los pies de nuestro Rey, reunidos todos en el mar, un reino al brazo no nacen. Dios, os guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera, Dios conceda en gran madera, en su Espíritu consolador. Así Jesús nos veremos, a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos, un reino al brazo no nacen. Dios, os guarde en su divino amor, con su gracia sostenga, hasta cuando Cristo venga, en su reino con gran esplendor. Salud, al recibir Jesús nos veremos, a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos, un reino al brazo no nacen. Gracias por ver el video